Transparencia Marcos Rodríguez fue denunciado por abogados de la diputada Ana Vilma de Escobar. Veamos por qué. Los apoderados legales de la diputada Ana Vilma de Escobar interpusieron una denuncia contra el secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, por el delito de difamación y calumnia en contra de la parlamentaria. Marco Rodríguez ha hecho suya la frase aquella que dice el fin justifica los medios. A él no le importó denunciar falsa y calumniosamente al juez con tal de quitárselo de encima porque según él era un juez que lo estaba desfavoreciendo. No le importó dañar la carrera judicial del juez, no le ha importado nunca dañar y seguir dañando el honor de la diputada Ana Vilma de Escobar que ninguna actuación ha hecho en ese proceso. Esto a pesar que ya hay un proceso judicial abierto y que hasta el momento ambos funcionarios no han logrado un acuerdo. Sinceramente tiene miedo de ser condenado por los delitos que ha cometido. Por lo tanto creo que le ha invadido un sentimiento de cobardía. Para los abogados en este caso hay mucha tela por cortar y por eso piden a la fiscalía que acelere el trámite para que se haga justicia. Lo que pedimos es que el señor Marcos Rodríguez cese en sus actitudes hostiles de calumniar. Pedimos clara y llanamente justicia en este caso y que proceda a la institucionalidad como debe ser. Mientras se desarrolla esta nueva investigación la vista pública en contra del secretario de Transparencia se programó para el próximo 13 de julio. Los abogados de la diputada dicen que esta vez no se admita una nueva prórroga. Carlos Lima de la Noticia.